Grupo especial de policías con la orden de capear mi hogar Pájaro de acero, venadeando mi terreno Donde tenía mi familia me tuvieron que atorar Pero aquí sigo en el ruedo Así es la vida, pero las cosas malas vienen y también se van Yo no doy presión porque no es buena compañía Entre amigos no hay envidia, si parientes también quedan mal Yo lo vine a comprobar Que soy un tipo conflictivo más que semiapelativo y aquí estoy De sobra sé que la cosa anda muy caliente Pero me dice de un neque hombre de respeto y de valor Los trocas altas y en la 23 circularé Ando al pendiente respetuoso con la gente porque así debe de ser Yo no he de ser agradecido con el que me traicionó Es un compromiso si se caen del precipicio No dejarlos que se mueran y en mi caso se sordiaron Menos mi compa Alvarado Es mi compadre que se tomó muy a pecho sus lealtades Eso lo respeto porque es un hombre completo Ser sincero es su talento y como siempre al chingadaso Yo estoy pa' darle un abrazo El penal no soy fugitivo pues no tuve los motivos y aquí estoy Con amistades me enfiesto frecuentemente Se pone bueno el ambiente y con un trago me relajo yo Los buenos carros y los races pa' pegarme un rol Yo soy Noé y no es que seamos de billetes Todos por mi vocación